Seguimos con más informaciones. El Ministerio Público presentó un recurso de oposición parcial contra la decisión del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional... ...que impidió la incorporación de pruebas del acuerdo de la unidad entre Brasil y República Dominicana, porque alegadamente estaba en idioma portugués. Luego de que el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazara suspender el conocimiento del juicio de fondo, seguido a los seis implicados en este caso... ...el Ministerio Público procedió a interponer este recurso a la decisión del tribunal que rechaza incluir dos pruebas fundamentales de la acusación. Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa, pidió al tribunal presidido por la magistrada Giselle Méndez... ...revocar su propia decisión y permitir la incorporación de las pruebas documentales de la acusación. La acusación sostiene que la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia hizo entrega de las pruebas documentales a cada uno de los imputados... ...Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Toby Galán y Roberto Rodríguez.